Una rendición de cuentas y, aun así, me va a permitir la señora ministra que no salga en representación de todas mis compañeras de mi asombro, porque hemos visto un repaso de nuestra historia reciente en tanto que violencias machistas, en política de violencias machistas, ha empezado, es verdad que ha empezado un periodo de sesiones, pero no ha empezado una legislatura y no entiendo hasta qué punto era necesaria una parte tan extensa en la que se nos situara cosas que, debo decir, ya sabemos, entiendo que cuando comparece una ministra no lo hace solo ante quienes estamos aquí hoy, sino ante toda la ciudadanía, pero, de todas maneras, me veo en la obligación de decir, y me va a perdonar la franqueza, que las diputadas y diputados que estamos aquí no somos tontas, la mayor parte de estas cosas las sabíamos, entre otras cosas, porque hemos estado aquí en los anteriores periodos de sesiones y muchas de nosotras participando en esa subcomisión que se nos ha relatado. Como la diputada del Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, ya ha entrado en detalle en algunas cuestiones que también me parecía importante reseñar, no iré a estos puntos y sí acudiré a hace una semana, cuando usted misma comparecía en la Comisión de Infancia, en este caso, y nos decía precisamente que se encontraba, y lo entiendo, desbordada. Esta palabra quizás no es suya, sino mía, pero así lo comprendí y puede ser un error de comprensión oral, no lo dudo, pero que tenía muchísimo que hacer, tenía mucho que hacer en tanto que igualdad, en tanto que sanidad, en tanto que servicios sociales, infancia, nueve comisiones. Y en aquel momento yo le pregunté hace una semana si acaso no sería necesario, si no sería sensato incluso, hablar de un Ministerio de Igualdad propio, porque verá, y esto lo pensamos y tiene que ver con todo lo que voy a decir a continuación, me parece que el Ministerio de Igualdad es el termómetro indudable de la calidad democrática de nuestro país, en tanto que mira los derechos de la mitad de la población y si estos son iguales a los de la otra mitad de la población. Si no funciona esa pata, la de igualdad, no seremos iguales en sanidad, no seremos iguales en servicios sociales, no seremos iguales en infancia y lo veremos reflejado, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado. Voy a algunas cuestiones que tienen que ver directamente con el pacto. Hemos tenido una sensación, hablaba Ángeles Álvarez de Trampantojo, nosotras hemos tenido la sensación, y como yo soy una incauta, a veces caigo y otras veces voy aprendiendo, al juego de los trileros. Nos ha parecido que es dónde está la bolita, dónde está el calendario, dónde está el presupuesto, porque lo que ocurre es que no hemos tenido un solo dato, no hemos tenido una santa fecha, no tenemos una fecha acerca de nada. Lo que sí sabemos es que desde el 28 de septiembre de la aprobación en la Cámara hasta el 27 de diciembre, como usted decía, se ha hecho un trabajo que desconocemos cuál, teniendo en cuenta que nos ha relatado el trabajo del mes posterior. Hay una serie de preguntas que no las hago por mi parte, sino como vehículo de amnistía internacional. Nos las remitían con preocupación. Las voy a formular. Plazos y calendarios, lo que decía de la bolita del trilero, plazos y calendarios previstos para este año a fin de implementar las diferentes medidas acordadas en el pacto, especialmente aquellas que no requieren reforma legislativa, concretos, compromisos concretos con sus fechas y también con sus dotaciones presupuestarias. ¿Cuándo se va a adoptar, como decía Ángeles Álvarez, la partida presupuestaria adicional de 200 millones de euros para 2018? Fechas, datos concretos. ¿Qué partida presupuestaria va dirigida a programas o servicios para prevenir la violencia sexual y para llevar a cabo el acompañamiento a las víctimas? Por cierto, nos remiten también desde Amnistía Internacional y desde otras muchísimas organizaciones la preocupación con ver que esto no está suficientemente profundizado en el pacto, que es una de las cosas que, de hecho, algunas de las diputadas de esta Cámara ya dijimos. Y, por último, los diferentes grupos de trabajo creados, de los que nos ha dado también buena cuenta para implementar las medidas del pacto, se va a dar la oportunidad de participar a las organizaciones de la sociedad civil, así como a las víctimas. Es decir, vamos a tener también la presencia de la sociedad civil de su mirada, ya que es la sociedad civil, los movimientos feministas quienes vienen reclamando todas estas cuestiones de las que esta Cámara y así el Gobierno lo único que hacemos es hacernos eco. Vuelvo a la cuestión de la violencia sexual y querría saber qué opinión le merece que hubiera una ley integral de violencias sexuales porque me imagino que usted está siendo consciente no solo del Me Too, sino del Yo también, de cómo se está denunciando esto en los ámbitos del deporte, de las artes plásticas. Salía el lunes lo de la caja de Pandora. Querría saber cuál es su opinión en ese sentido. Vayamos a algunas cuestiones concretas que usted ha detallado y hay unas poquitas que no me resisto a mencionar. La SUFAM. Bueno, lo que nos ha dicho respecto a la SUFAM es lo que sabemos. De hecho, es exactamente lo que nos dijo una de las comparecientes, trabajadora y sindicada en el SUB, que hacían la SUFAM. También nos dijo que el problema de la SUFAM fundamental es que son maravillosas, pero de lunes a viernes en horario laboral. Esto tampoco parece que se avance y quiero saber si considera usted, como ministra, que unas unidades especializadas con esa relevancia respecto a lo que se dedican y con esa calidad de especialización no deberían estar tan bien funcionando los 365 días del año, las 24 horas, porque al final una no decide si es en horario laboral de lunes a viernes cuándo va a poner una denuncia. Luego quizás nos sorprenda que las mujeres no denuncien. Vamos con el 016 y me sorprende un poco, le quería preguntar por… Ha hablado bien de sus trabajadoras, si lo entiendo, pero estos bailes que ha habido hace no tanto tiempo respecto a cuáles eran los cometidos o cuántos más íbamos a sumar del 016, teniendo en cuenta los recortes, primero que sí, pero luego rectificamos. Quisiera también conocer una reflexión por su parte respecto a esto. Radio Televisión Española, porque cuando hablamos de los medios de comunicación no tenemos la misma responsabilidad con todos y Radio Televisión Española y el Gobierno tienen una relación que no tienen otras televisiones generalistas. Después del pacto de Estado firmado en esta Cámara en septiembre es cuando se inicia el programa de Carlos Herrera. Esto es por poner un ejemplo. Ese programa dura menos de un mes y ese programa en su primer espacio nos obsequia, por decirlo irónicamente, con un programa en el que, entre otras cosas, se pone en cuestión la Ley 1.2004 y se pone en cuestión a las mujeres que denuncian acoso sexual y, en el último, además, respecto a nuestra infancia, se pone en cuestión las vacunas. Me pregunto cómo es posible que, después de haber firmado en esta Cámara el pacto de Estado, un programa de esas características con algunos comentaristas que ya eran conocidos por sus posiciones misóginas tuviera cabida en nuestra televisión pública con el dinero de todas y todos. Por cierto, con el dinero de todas y todos, ya sé que soy muy pesada con esto, pero creo que forma parte de su responsabilidad como ministra que utilicemos un lenguaje que sea verdaderamente inclusivo. Sé que es difícil, sé que las dinámicas orales en las que estamos todas y todos nos hacen no tener que andar desdoblando y utilizar el masculino genérico, pero, precisamente, si este Ministerio de Igualdad nos ejemplar en esto, no sé quién lo va a ser. Y, en ese mismo sentido, cuando hablamos de los logros, dudo que podamos hablar de un logro cultural cuando es nuestra propia ministra de Igualdad la que sigue hablando de lacra respecto a la violencia machista y no de vulneración de los derechos humanos. Otra medida que no quiero que se me escape, la medida 56. No es solamente que se esté hablando… No quiero aburrirla, señora ministra, pero entienda que tengo 12 minutos precisamente para hacer esto y que forma parte del trabajo parlamentario. Medida 56. No creo que sea solo lo que se esté hablando, sino que creo que, precisamente, si el Gobierno quiere hacer algo al respecto, será la ratificación del Convenio 189 de la OIT, no que vayamos únicamente, como decía Ángeles Álvarez, a reunirnos y decir hola. ¿Alguna cuestión más que me parece relevante? Tiene que ver con igualdad. Pero, como mi grupo parlamentario fue precisamente el que dijo que este pacto era insuficiente porque dejaba fuera todas las medidas de igualdad y porque entendemos que la violencia machista es un problema estructural y, por tanto, hay que afrontarla y acometerla desde los espacios donde se inicia, que son los de la desigualdad. Tengo algunas preguntas que hacerle respecto al Instituto de la Mujer, porque, además, desde que hemos cambiado de directora del Instituto de la Mujer no habíamos tenido la oportunidad de que usted compareciera ante esta comisión. Querría saber en qué medida valora algunas de las declaraciones de la actual directora y también el desmantelamiento del mismo, que esto sigue siendo nuestra manera de entender la violencia machista y, por tanto, entiendo que esto está totalmente justificado en este turno de preguntas. Querríamos saber, de hecho, si desde el año 2012 ha sido la mayor bajada de presupuesto, una bajada de presupuesto desde el 2009 de 20.000 millones de euros, si realmente pueden estar realizando toda la labor que, sin duda, es necesaria para erradicar la violencia machista en este país. Y, por cierto, hablando de cuestiones presupuestarias, cuando hablaba de vivienda, me preocupa bastante que hable de esa medida, si no, esto lo estoy diciendo en memoria, 154 diría que era, porque hay un 70% de recorte en la inversión en vivienda. Entonces, quisiera preguntarle directamente, si lo hay, quisiera preguntarle directamente cómo lo van a hacer, cómo van a llevar a cabo esa medida con el recorte de la inversión en vivienda que existe en este país. Cuestiones que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la brecha salarial, que tienen que ver con la violencia machista. Usted nos dijo en una reunión que tuvo con las portavoces y que nos pareció verdaderamente positiva para empezar a trabajar juntas, que respetaba muchísimo el trabajo parlamentario. Bueno, llevamos dos veces vetada la ley de igualación de permisos de paternidad y maternidad y esta misma Cámara ha aprobado por unanimidad una moción que dice que este veto ya no puede tener lugar. Quisiera saber si, por su parte, como ministra de Igualdad, dirá algo cuando pudiera tener lugar un tercer veto, que esperemos que así no sea. Y también, hablando del trabajo parlamentario respecto a la ley de igualdad LGTBI, querría saber también qué opinión le merece –esto es solo una opinión, porque esto depende de esta Cámara– la continua aplazación del periodo de enmiendas que nos está impidiendo que muchas personas de este país estén en igualdad de derechos respecto a otras. Y también, por último, quería preguntarle, porque esto tiene… Bueno, por último no, pero no me va a dar tiempo a todo. Presidenta, ¿cómo voy? Bueno, entonces igual sí me da tiempo a todo. La custodia compartida e impuesta, entendemos totalmente la custodia en positivo, entendemos que es lo ideal. Por eso, de hecho, trabajamos para que hombres y mujeres cuiden por igual a sus criaturas. Dicho esto, ¿qué opinión le merece respecto a esa modificación del Código Civil? Este que apenas se modifica, ¿qué opinión le merece que se vaya a establecer como preferente la custodia compartida cuando en la propia subcomisión y, de hecho, así también aparece en el informe? Sabemos los riesgos que existen, porque tenemos muy claro que no siempre se denuncia la violencia machista, por lo tanto, no va a valer esa consideración de que haya denuncias previas. Digo yo, si queremos ser realmente garantistas de derechos y no echarnos las manos a la cabeza cuando leemos luego verdaderas desgracias en las noticias. Le preguntaría por la brecha salarial, pero voy a hacerse una pregunta, que es si usted sí piensa meterse en eso y si piensa usted meterse en eso, ¿qué opinión le merece que el presidente del Gobierno prefiera no hacerlo? Nosotras, por nuestra parte, tenemos propuestas, porque esto no viene solo a impugnar, esto viene también a construir. Y hemos presentado el lunes, precisamente, unas cuentas con nosotras, unas cuentas en las que puede haber unos presupuestos generales alternativos que tengan realmente una construcción de igualdad de género, que sean verdaderamente feministas, pero voy a ir solo a una, aunque son unas cuantas las que entrarían directamente en esta intervención. Y a la que me voy a remitir es a la que tiene que ver con el pacto de Estado. Nosotras hemos hecho las cuentas. Es viable, de hecho, que esos mil millones se pongan no en el periodo de cinco años, sino en el periodo de un año. Nosotras nos salen las cuentas y, cuando quiera, de hecho, nos sentamos y lo hablamos. Porque si hemos hecho ese ejercicio económico, digo yo que puede ser útil, precisamente, para que el Gobierno pueda avanzar más rápido. Al fin y al cabo, solamente, me va a permitir la ironía, está en juego la vida de las mujeres en este país. Y voy a volver a insistir, por último, en que su ministerio es un termómetro de la democracia en este país, que el ministerio de igualdad es fundamental respecto al resto de políticas, que cuando decimos transversalidad no es una chorrada ni una manera de hablar, es si nos tomamos esto en serio o no. Y quiero preguntarle directamente, ¿no sería buena la excusa que tenemos este año, el 2018-M, precisamente para plantearnos tener un ministerio que se ocupe profunda, honda, en serio de estas cuestiones? ¿No sería algo para lo que hablar en un consejo de ministros? De hecho, no deberíamos llevarnos a una reflexión respecto a esa huelga feminista que se prepara. Y aquí ya, por último, y con toda la sororidad de la que una es capaz, simplemente una propuesta, que es que si el 8 de marzo paramos, creo que merece la pena parar también el ritmo para pensar si esto no podemos estar haciéndolo con la responsabilidad con la que, sin duda, su cargo implica. Muchas gracias.